Si este vídeo llega a 40.000 likes y todo el mundo que ahora mismo está viendo esto me sigue por Instagram que también lo vais a tener abajo en la descripción Próximamente le retaré a mi padre a un 1 vs 1 en Fortnite Si os digo la verdad, no sé ni cómo empezar la intro de este vídeo Pero os adelanto ya de ya que no estéis preparados para lo que os voy a enseñar Y por cierto, tranquilos que ahora entenderéis el por qué no estoy grabando esta intro desde mi setup Desde hace unos días, cada vez que salgo de mi habitación, ya sea para ir al baño O para ir a comer o para venir aquí al salón a ver una simple peli Alguien entra a mi habitación y aprovecha que yo no estoy para jugar a Fortnite Durante estos días he estado espiando para ver quién es Y efectivamente no es ni mi madre, ni mi hermana, ni mi hermano, sino que es mi padre Y sabéis por qué hace eso Porque quiere conseguir su primera victoria en Fortnite Y ahora os voy a enseñar algo que quiero que veáis muy pero que muy atentamente Espero que estéis preparados porque vais a flipar Ahora sí que sí, vamos para allá ¡Toma! ¡Toma! ¡Vente más en casa! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando un poquito Fortnite, practicando Pero ¿cómo que un poquito? Si cada vez que salgo de la habitación entras para jugar Bueno, sí, me has pillado ¿Y qué? Que quiero que me deis una explicación de por qué todos los días, cada vez que salgo, te metes para jugar a Fortnite Estoy practicando ¿Practicando para qué? Para conseguir mi primera victoria en Fortnite Ah, ahora lo entiendo todo Vale, papá, entonces, ¿qué te parece si grabamos un vídeo de tu primera victoria en Fortnite? Me parece perfecto ¡Y apá, chavales! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y sí, como habéis visto al principio del vídeo, cada vez que salgo de la habitación, era mi padre el que se metía para jugar a Fortnite Así que, papá, ¿cuánto has calentado? Mucho ¿Cuánta gente has matado? Mucho ¿Y cuántas victorias has conseguido? Por ahora, ninguna Pero tranquilos, porque hoy ha llegado el día ¡Vamos con la partida! ¡Pálléjale! ¡Vamos con la partida! 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 ¡Dipara, confusión! ¡Apunta, apunta, apunta y dispara! ¡Apunta y dispara, apunta y dispara! ¡BAAA! ¡No me lo creo! ¡Es que me voy de la casa! ¡Es que me voy de la casa! ¡Dipara ahí! ¡No mata! ¡No mata! ¡Está una bala! ¡Una bala! ¡Una bala, papá! ¡Uff! ¡Ha llegado el día! ¡Ha llegado el momento que todo el mundo estaba esperando! ¡Mi padre va a ir a conseguir su primera victoria en Fortnite! Estoy seguro de que va a costar, pero bueno, si lo hace bien, va a salgar. Recuerda que estás ahora mismo contra 99. Tienes más o menos tu nivel o un poco menos. Cae en señor y de alasar. Señor y de alasar, ¿más o menos sabes dónde está? ¡Abre el mapa! ¡Abre el mapa! ¡Abre el mapa! ¡El mapa a la M! ¡A la M! ¡A la M! ¡Vale! Señor y de alasar, ¿vale? ¡Sí! ¡Salta! ¡Espacio! ¡W! ¡W! Señor y de alasar. ¿Cómo te veis? Tiene un al 10 para ganar la partida. ¡Bien! Vale, cae ahí, cae ahí y tienes que coger todas las armas y todos los cofres que veas, ¿vale? Pero todo, todo, todo. ¡Vale, vale, vale! ¡Pica! ¡Dale a picar! ¡Clique izquierdo! Vale, pica, 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 pica. Tienes un cofre a la derecha. ¿Un cofre a la derecha? ¡Ahí! ¡No, no! ¡Mueve la cámara! ¡Mueve la cámara para allá! ¡Levanta la cámara! ¡Para allá, para allá, para allá! Vale, acércate al cofre y dale a la E. ¡E! ¡No, mantén la E! ¡Mantén la E! ¡No, eh! ¡Mantén! ¡Mantén! ¡Mantén la E! ¡Mantén la E! ¡Ahí estamos! Vale, tienes una corredera y una poción 50. ¡E! Y otra E. Vale, ahora tómate la poción 50. Vale, dale caña. Vale, ahora en cuanto te la tomes, sigues luteando toda la casa. Perfecto. Vale, papá, como no hay nadie por aquí en señorío, tienes que irte. Hay un camión que te da escudo, ¿vale? Tienes que destruirlo. ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Ahí está, en el puente! ¡Pícalo, pícalo! ¿Está dentro Vladimir o en el chile? No sé, pero tienes que romper el camión, por desgracia. ¿Romper camión? Sí. Vale, tienes que... ¡Rómpelo, rómpelo! ¡Eh, Vladimir! ¡Valotka! ¡Levántate, levántate, Valotka! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡A trabajar! Vale, ahora rompe el otro también. ¡Oñazvili! ¡A trabajar! ¡Rompe, rompe, rompe! Vale, ahora ya tienes 200 de vidas para matar a todo el mundo. Vale, vale. ¡Escopeta X, vale! Ahí estamos, fusil, escopeta. ¡A matar a la gente! ¡Parque placentero, te quiero! ¡Ahí ya de ya! Vale, lo matas, papá, confío en ti. Por favor, te lo pido con todo mi corazón. ¡Escopeta en mano! ¡Escopeta en mano! ¡Hay dos! ¡Fusil! ¡Vale, ahí tienes otro! ¡Papá, eres buenísimo! ¡Eres buenísimo y en la casa no lo sabes! ¡Buena, buena, buena, buena! Segunda que es de la partida, papá. ¡Pero celebralo y ¡vamos! ¡Vamos! O sea, papá, tienes que celebrarlo. ¡Pero la vas a ganar! ¡Mátalo! ¡Mátalo, papá! ¡Y lo tienes ahí, enfrente! ¡Vamos! ¡Es que eres buenísimo! ¡Es que eres buenísimo, papá! Tienes que... Confío en ti. La ganas. La ganas 100%. Vale, aprovecho este momento rápidamente que no te estás peleando con nadie para decirte lo siguiente. ¿Cuántos likes tiene que tener este vídeo para que te rete a un PvP próximamente en el canal? ¿Este vídeo? Sí. 40.000 likes. Ya habéis escuchado. 40.000 likes y todo el mundo suscrito y próximamente veréis un PvP 1 contra 1 contra mi padre. ¡Papá! Vale, ahí hay gente. Vale, espera, saca el fusil. Z, Z, Z. No dispares, no dispares. Vale, acércate. Cuando estés cerca... No, no, no dispares. Cuando estés cerca, ¿vale? Vale, sube la montañita. Hasta que no estés cerca, no dispares, papá. Tienes que ganarla y va a ser tu primera victoria en Fortnite. Vale, está ahí, está ahí. Vale, tira para allá. Tira para allá con él. ¡Oh! Finca frenesi. Sítio favorito. Vale, ahí está, ahí está. Mátalo. Acércate, acércate, acércate. No, no, no dispares. Salta, salta. No, no, salta, salta con el mouse. Salta, 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 salta y W. Vale, está ahí el chaval, está ahí el chaval. Papá, por favor, mátalo. Ahí, ve por detrás, ve por detrás, ve por detrás. Vale, derecha ahora, derecha ahora. Vale, ahí lo tienes. Papá, mátalo. Vale, recarga, R. Vale, métete, métete. Está ahí dentro, está ahí dentro, papá. Vale, mátalo. Dispara, dispara, dispara. Vamos. Cuatro kills, papá. Te quedan últimos 12 enemigos de la partida. No, no, lutea, lutea, lutea. Eh, eh, tienes que darle a la E, a la E, a la E. R. No, no, a la E. Mete, mete en la casa. Vale, eh, 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 eh. Dale a la E. Vale, coge las balas, coge las balas, vale. Coge todo, perfecto. Lutea eso y coge los mini escudos. No, no, papá. Te vas a dejar la escopeta. Vale, ya está. Así va bien, así va bien, tranquilo. Tienes un enemigo por ahí delante, papá. Está dentro, dentro, ahí dentro. Por favor, por favor, mátalo. Camina, camina, no te quedes quieto. En la casa, en la casa, en la casa, en la casa. Por la puerta, por la puerta. Vale, cuidado, cuidado. Tiene que estar por aquí. ¿Lo has visto, no, el de rosa? Vale, hay alguien por... ¡Se acaban de matar! Z, Z, Z. Dispara. Vale, lo matas, lo matas, lo matas. Vale, vale, buena, buena, buena. Patate y cómodo. Vale, lutea todo, papá. Es que estoy yo más nervioso que él. Es que mi padre está más concentrado que una rana en su propio ecosistema, chaval. Vale, lo tienes ahí, papá, dispara. Vale, dispara, lo matas, lo matas. Es que eres buenísimo. Es que, papá, eres buenísimo. Es que no te lo crees ni tú. ¡Vamos! Manténla ahí, manténla ahí si quieres abrir el cofre. Eh, 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 papá, eh, eh. Mantén, mantén, no, no, pero mantén. Vale, ahora. Vale, tira pa' zona, tira pa' zona, tira pa' zona. Papá, la zona, la zona te pilla, la zona te pilla. Salta, salta, espacio. Para la zona, por favor. La zona, vale. Tira, tira por ahí, por ahí, por la puerta. Ahora, vale. Recto, 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 no, no, recto, recto, recto. No, 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 no. Derecha, derecha, derecha. Bailar recto, recto, recto y más recto. ¿Algunas declaraciones que quieras hacer? Soy buenísimo. La gana, la gana, papá, la ganas. Seis kills y te quedan cinco personas. ¿Quedo cinco? Cinco, te quedan cinco, papá, para la victoria. Oh, vaya, gente, no dispare, no dispare, no dispare. Acércate, acércate, acércate. Vale, ahí, ahí. Dispara. ¿Otra vez? Otra vez, otra vez, papá, apunta. Está una bala, está una bala. Camina, 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 camina para la zona, camina para la zona. Vale, estás ahí. Siete kills. Ahí tienes a otro. Papá, como lo maten me voy de la casa. No, no, no dispare, no dispare. Vale, aguanta, aguanta, aguanta. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Ahora. ¿Vale? Dale, con el fusil. Apunta, apunta. Está ahí, derecha, derecha, mátalo. Dispara, otra. Otra, lo matas. Me voy de la casa, me voy de la casa, me voy de la casa. La casa, me voy de la casa. Ocho kills. No me lo creo, papá. No me lo creo, el último de la... Me voy de la casa. Me voy de mi propia casa cuando mi padre gane la partida. Posiblemente... Mira, yo salto. Después de tanto tiempo practicando, estoy preparado para ganar. ¿De verdad? Sí. Vamos, vamos, esa es la motivación que yo quiero, papá. La gente está esperando tu primera victoria. Papá, besa al enemigo. Papá, mátalo, el último de la partida. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Escopeta en mano, escopeta en mano. Derecha. No me lo creo. Papá, dispara. ¡No puede ser! ¡Más en puerta! ¡Vamos! Por fin gano mi primera partida. Eh... ¿Qué acaba de pasar? Después de estar tanto tiempo practicando, ha conseguido su primera victoria con 9 kills. Yo estoy flipando, papá. Eh... Ya sabéis, chavales. 40.000 likes y todo el mundo suscrito para que rete a mi padre a uno versus uno. Yo ya no quiero añadir nada. Me voy. Adiós. Madre mía, me he quedado flipando. Hasta mañana. Venga. Venga, chavales. Hasta luego. Hasta mañana. Soy buenísimo. ¡ Она está destruida! ¡No es así! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.